No esperaba semejante convocatoria, si bien estaba el gobernador, pero bueno, la expectativa que se creó es realmente enorme. Así que bueno, muy contento, realmente un compromiso importante. Y bueno, ahora nos toca trabajar y tratar de hacer una buena performance. En esta primera semana de trabajo, ¿qué encontraste en el grupo? Bueno, encontré un grupo muy solidario, con mucha capacidad de trabajo, muchos chicos jóvenes que quieren mejorar, que se están insertando. Un cuerpo técnico que me sorprendió, trabaja muy profesional, estamos bastante organizados en la preparación, así que muy contentos con lo que vamos llevando adelante. Largo proyecto, pero con nombres propios e importantes. Sí, es un proyecto que ojalá pueda perdurar con el tiempo. Hoy apostamos a muchos chicos de Salta con algunos referentes de afuera para sostener el equipo. Pero bueno, trataremos de que si esto continúa y ojalá que así sea, podamos el año que viene no traer cuatro jugadores, sino promover a algunos de estos chicos que están ahora y que siga el proyecto con la idea que comenzó y que lleve a un buen puerto.